Ahora sus días de campo serán un verdadero contacto con la naturaleza. Con el asador Fiesta Grill puede cocinar al aire libre sin dañar la atmósfera. Sorpréndase, Fiesta Grill funciona únicamente con la combustión de papel periódico, evitando los molestos humos del carbón. Fiesta Grill cocina cinco veces más rápido que utilizando carbón. Es más higiénico, económico y portátil, de fácil armado y muy resistente. Pídalo al 722-7000 del interior marque 915.